Vamos a ver el nervio trigeminal. Primero para ver todo el curso del nervio trigeminal, que es un poco más complejo que el de otros como el oculomotor o el tronclear, y la otra para entender la definición o la clasificación del par craneal. Entonces, el trigeminal tiene rama oftálmica, maxilar y mandibular. La oftálmica, entre las ramas que da, está el nervio lacrimal, el nasociliar y el frontal. El maxilar, la rama maxilar, da el nervio infraorbital, y el mandibular da el nervio alveolar, que a su vez da el nervio mental y también el nervio lingual. Entonces, tiene vía sensitiva, sensitiva y motora. Las vías sensitivas, ya las vimos, tenemos el ganglio del trigémino. Aquí tenemos las dendritas de las neuronas cuyos cuerpos están en el ganglio del trigémino. Vamos a poner vía sensitiva para tacto fino, prepercepción, dolor de temperatura. Entonces, empezamos rápidamente con dolor de temperatura. La primera neurona está aquí en el ganglio de la raíz posterior. El axón desciende a C12-4, núcleo espinal del trigémino, tracto espinal del trigémino, se cruza al lado opuesto, asciende como tracto trigémino talámico-ventral, hace sinapsis en el núcleo ventroposteromedial del tálamo, y corteza parietal somatosensorial, áreas del rebron 3-1 y 2. Ahora, prepercepción. Prepercepción consciente e inconsciente. La primera neurona está en el núcleo mesencefálico del trigémino, aunque la dendrita pasa por el ganglio del trigémino sin hacer sinapsis, y ahí está. Y luego el axón baja por aquí y llega al puente. Ese es el tracto mesencefálico. Y aquí al puente, donde llega, está el núcleo primario sensitivo, o también puede llegar al núcleo motor primario para hacer el reflejo de la mandíbula. Pero bueno, de aquí del núcleo primario sensitivo, va al núcleo ventroposteromedial del tálamo y a la corteza parietal, y aquí está la vía de prepercepción. Ahora, tacto fino es la neurona en el ganglio del trigémino. Las dendritas van, el axón va al núcleo primario sensitivo, se cruza al lado opuesto, asciende por el tracto trigémino-talámico-dorsal, y llega al núcleo ventroposteromedial y luego a la corteza. Entonces, esta es la vía sensitiva. Y aquí todas estas son dendritas que inervan la cara. Puede ser la parte de la frente, la parte de la mandíbula, y así. Entonces, dependiendo de en qué parte de la cara, si va a ser, si estas son ramas oftálmicas, maxilar, mandibular, o así. O de qué división es. Y la parte motora, esta, recordemos que la vía motora empieza en la corteza cerebral. Esta es la corteza cerebral. Esta es motoneurona superior. La motoneurona superior va a ser sinapsis, bueno, primero se cruza y luego hace sinapsis en el núcleo primario motor del trigémino, en el que está en el puente. Y de aquí sale, digamos, como la motoneurona inferior, y esta es parte del nervio trigémino. Entonces, el nervio trigémino tiene vía sensitiva y vía motora. La vía motora nada más la lleva la rama mandibular y va a los músculos de la masticación. Entonces, vamos para entender el concepto de un par craneal, que está muy bien ejemplificado con el trigémino. Vamos a poner un nervio espinal primero. Aquí tenemos la médula corte transversal, hasta las anteriores, hasta las posteriores. Aquí está el ganglio de la raíz posterior, las dendritas. Aquí está la motoneurona alfa. Entonces, dijimos que un nervio periférico, esto es, vamos a ponerlo más junto. Esta es la dendrita, esta es la acción de la motoneurona inferior, y luego aquí se juntan. Dijimos, este es un nervio periférico. Si lo cortamos, vemos que tiene fibras motoras y fibras sensitivas. Estas fibras sensitivas pueden ser de dolor y temperatura, o pueden ser de propriocepción y tacto fino, que para el cuerpo es lo mismo. Aquí tenemos, para dolor y temperatura, el axón de la neurona de primer orden hace sinapsis en la sustancia gelatinosa de Rolando. Y si estamos en propriocepción, el axón asciende por gracilis y cuniatus, y en alguna parte, en algún núcleo de gracilis o cuniatus, ahí hace la primera sinapsis. Entonces, la vía sensitiva es aferente, y la vía motora es eferente. En la corteza, aquí tenemos la motoneurona superior, que en el vulvo raquido se decusa, y finalmente llega a la motoneurona inferior. Entonces, un nervio periférico, esto es nervio periférico. Y tiene el axón de la motoneurona alfa, y tiene la dendrita de las neuronas sensitivas. Podemos decir que toda la motoneurona alfa es parte del nervio periférico. Y vamos a decir también que la neurona, la neurona de primer orden, toda la neurona, es parte del nervio espinal periférico. Entonces, la dendrita y el axón. El axón, si es para dolor y temperatura, termina aquí en la sustancia gelatinosa de Rolando. Entonces, podemos decir que el nervio espinal va desde el ganglio de la raíz, desde la sustancia gelatinosa de Rolando, y ya para allá, porque incluye el axón de la dendrita. O, para propriocepción, o bueno, como este nervio también tiene propriocepción, no nada más empieza desde aquí, desde la sustancia gelatinosa de Rolando, sino que empieza desde el núcleo de Cuniatus y Gracilis, que están en el vulvo raquidio. Porque el nervio periférico es toda la motoneurona inferior y toda la neurona de primer orden sensitiva, que incluye su cuerpo, que está en el ganglio de la raíz posterior, su dendrita y su axón. Su axón termina o en el núcleo de Gracilis y Cuniatus o en la sustancia gelatinosa de Rolando. Entonces, a esto, pues nunca le decimos que esto es un nervio periférico, le decimos que aquí es nervio periférico y tiene su división, su rama anterior y su rama posterior, para motor y para sensitivo. Y esta clasificación de hasta dónde termina el nervio es muy arbitraria. Es una clasificación como burda. Pero, vamos a tratar de medio encajarla con la definición de un par craneal. Nada más para no estar como tan perdidos, porque un par craneal puede nacer en... O sea, si vemos el cerebro, decimos, aparentemente donde se ve que naces, el trigímino nace del puente, junto con el sexto y el séptimo y el octavo, ahí en la unión entre el puente y el vulvo raquidio, ahí es en donde nosotros a simple vista lo vemos nacer. Otro es de dónde salen del esqueleto, de dónde van saliendo en el cráneo, que es lo que ya vimos en otro video. Y la otra es específicamente en dónde nace el par craneal, que el par craneal nace de los núcleos, por ejemplo, en el trigémino, el par craneal nace del núcleo motor primario. Este es el equivalente hasta anterior, entonces de aquí nace el nervio del trigémino. Pero también nace de donde está la otra sinapsis. La primera sinapsis ocurre también para tacto fino en el núcleo primario sensitivo. Entonces, aquí es en donde acaba la neurona de primer orden. Entonces, desde aquí también nace el nervio del trigémino. Entonces, el nervio del trigémino aquí, en el ganglio, bueno, antes de llegar al ganglio, son dendritas y parte motora que viene de aquí. Y los núcleos de la neurona están o en el ganglio del trigémino, o en el núcleo mesencefálico, o en el núcleo motor primario del puente. Y sus axones van, si es el núcleo motor del puente, el axón, bueno, va para acá. Pero si estamos en los otros núcleos, como el sensitivo primario o el mesencefálico, el axón va siendo un aferente. Y entonces, en donde va a empezar la primera sinapsis, que puede ser en el núcleo primario sensitivo. Entonces, de ahí, como para atrás, todo eso es el par craneal. Es como si fuera nuestro nervio espinal. Aquí es el par craneal. Entonces, cuando hablamos del trigémino, estamos hablando, o el nervio trigémino, estamos hablando de la neurona de primer orden en la vía sensitiva de este par craneal, o de la neurona, digamos, de la neurona de segundo orden en una vía motora, o de la motoneurona inferior. Porque esta es la motoneurona superior que inerva a esta motoneurona inferior. Pero esto no es parte del trigémino. Bueno, es esta motoneurona inferior la que hace el nervio del trigémino, junto con estas sensitivas. Entonces, un par craneal tiene, tiene igual, bueno, los que son mixtos tienen motores sensitivos. La parte sensitiva es la primera neurona, la neurona de primer orden. Y la parte motora es la motoneurona inferior. Ok, bueno, ya habiendo visto como en la parte de, o lo que clasifica a un par craneal, en otro video vamos a ver toda la integración de los pares craneales, su origen en los núcleos y su origen aparente en el cerebro. Y bueno, ya en otro video ya vimos de dónde salen los pares craneales. Y ya nada más para terminar con el trigémino, entonces, tenemos sus tres ramas, la oftálmica, maxilar y mandibular, que estas ramas están, acá unas llegan, la mandibular, por ejemplo, esa, podemos decir que una parte, la parte motora empieza en el núcleo primario motor, y la otra sí es sensitiva, entonces, bueno, su núcleo está en el ganglio del trigémino, pero este par craneal empieza o en el núcleo primario o así, sensitivo. Y de dónde va a salir cada una de estas ramas es, ya después de que pasaron aquí por el ganglio del trigémino, de aquí, van a salir del cráneo, la rama oftálmica por la hendidura orbital superior, el maxilar por el foramen redondo y la mandibular por el foramen oval, y ya de ahí lo van a innervar la cara, la cara y los músculos para la mandibular. Específicamente la rama maxilar, que da al nervio infraorbital, el nervio infraorbital pasa primero por la fosa terigopalatina, antes de entrar al hueso maxilar, y cuando entra al hueso maxilar es a través del canal infraorbital, y entonces ya es el nervio infraorbital, y ya sale del maxilar por el foramen infraorbital, y es infraorbital porque es aquí abajo de la órbita, y cuando hay una fractura de la órbita, del piso de la órbita, se puede atrapar este nervio, y entonces el paciente se presenta con como parestesias, o que se siente como que está entumecido, la parte que es de nervio inerva, que es el labio superior y el cachete superior. Luego la rama mandibular, inerva con el lingual, la sensación de la lengua de los dos sesos anteriores, porque el intercio posterior es del glosofaringeo, y el nervio alveolar inerva los dientes inferiores, y el mental, rama del alveolar, inerva la barbilla, y el labio inferior. Entonces ya vimos el origen del nervio trigeminal, que tiene origen motor y origen sensitivo, el motor es en el núcleo primario motor, y el sensitivo es en el núcleo primario sensitivo, porque es, digamos, de donde va a empezar, o donde ocurre la primera sinapsis. Luego está toda la neurona de primer orden sensitiva, y el axón de la motoneurona. Y ya de ahí se van a las divisiones, maxilar, mandibular, oftálmica, y cada una va a salir, o por la hendidura orbital superior, el foramen rotundo, o el foramen oval. Y ya está. ¡Algo problema! Y ya está. ASEC DE ENSECC travelling timbre, Gracias.